Y el otro tema, precisamente la doble vuelta chahuaya, ¿no es cierto?, que tenemos dentro de lo que es la programación de nuestro departamento y más que todo tres redes y municipios que contemplan la misma. En el tema de la vacunación canina ya se está desplazando precisamente todo el personal a nivel departamental, más que todo tomando en cuenta cercado el apoyo de las distintas instituciones como es precisamente el municipio, tenemos precisamente la coordinación desde el cercado, todo el personal, los establecimientos de salud, tenemos precisamente zoonosis dentro de lo que es el municipio, las universidades, menciono precisamente a todas las universidades que contemplan el municipio de cercado para que podamos garantizar precisamente el día de mañana, sábado, ya el inicio de lo que es la campaña de vacunación canina y felina y lógicamente el domingo para poder ya establecer todo lo que es la inmunización de estos grupos, en este caso de nuestros animalitos, y poder realmente tener, como dicen, a nuestros animales protegidos. El otro tema precisamente es la doble vuelta a Chahuaya, también en ese sentido se está desplazando personal, la parte logística, vamos a contar específicamente para la doble Chahuaya tres municipios como son precisamente Cercado, Uriondo y Patcaya, dentro de esas tenemos precisamente, vamos a desplazar más de 30 recursos humanos entre médicos y paramédicos, vamos a desplazar 12 ambulancias en 13 puntos específicamente dentro de todo lo que es el trayecto para poder garantizar también la atención prehospitalaria y lógicamente de emergencia, en 13 puntos específicos,